Mientras recorres la vida, nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María Ven con nosotros, Santa María, ven Ven con nosotros, Santa María, ven Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Contigo por el camino, Santa María, ven Contigo por el camino, Santa María, ven Siento en el mundo los hombres, siento no hacerse van No niegues nunca tu mano, al que contigo está Ven con nosotros, Santa María, ven 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 Ven con nosotros, Santa María, ven